Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a intentar narrar en pocos minutos la biografía sencilla o muy general de cuatro personajes y si nos alcanza de uno quinto que nacen en el noreste mexicano, bueno algunos de ellos todavía en la etapa colonial cuando era territorio novo hispano y todos ellos alcanzaron algún papel preponderante en la milicia o en la política de su tiempo y todos ellos dentro de sus orígenes familiares tienen tronco común con un matrimonio geniarca de esta región del cual ya hemos hablado de ese matrimonio que es Marcos Alonso, Garza Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla que vienen a dar a esta parte del noreste novo hispano a finales del siglo XVI y son de las familias fundadoras o de las primeras familias colonizadoras del nuevo reino de León pues estos cuatro personajes vamos a empezar por Francisco I. Madero Francisco I. Madero que ya está ubicado dentro de los mártires de la revolución mexicana porque muere de una manera muy brutal nace en Parras, Coahuila un 30 de octubre de 1873 y muere asesinado en la Ciudad de México un 22 de febrero de 1913 siendo presidente constitucional de la República Mexicana y de alguna manera pues héroe, héroe revolucionario aunque la revolución mexicana todavía no se desarrollaba en toda su plenitud pero a raíz de este asesinato podemos decir que es cuando empieza verdaderamente ya la inestabilidad bélica pues Francisco I. Madero era hijo de Doña Mercedes González Treviño la que a su vez era hija de María del Pilar Treviño Garza pues María del Pilar Treviño Garza si nos vamos en retroceso vamos a llegar a tanto a Marcos Alonso Garza Falcón como también vamos a llegar a la familia de Diego de Montemayor y a la familia Rodríguez de Matos ya hablando en materia de inquisitorial este que eran que eran vamos la familia Rodríguez de Matos estaban emparentados con los con los Carvajal y de la cueva y sus hijos que finalmente fueron todos quemados en la hoguera algunos en 1596 otros en 1601 y al último una última hija en 1649 así es que la vida de Francisco I. Madero como político como mártir de la revolución como un gran activista que vino provocando la caída del dictador Porfirio Díaz pues es una vida muy apasionante muy llena de enfrentamientos políticos pero también está plagada de mucho misterio y no solamente en la parte de cómo concluye de todo lo que hace y todo lo que tiene que luchar para derrocar a un hombre tan poderoso como Porfirio Díaz sino que entra a la vida de los Garza Falcón y entra a la vida de los Carvajal y de los Rodríguez de Matos así es que son historias muy muy llenas de episodios la mayoría de ellos pues trágicos podemos decir entra también en la familia de Francisco I. Madero está la familia Castaño de Sosa y repito los Montemayor todos ellos son grandes personajes en la historia del origen del nuevo reino de León el segundo personaje sería Blas María de la Garza Falcón que es un colonizador del nuevo Santander ahora Tamaulipas y de Texas concretamente de lo que le llaman la Franja de las Nueces que está ubicada entre el río de las Nueces y el río Bravo o río Grande tiene una historia también apasionante porque es de los primeros pobladores tanto de esta parte del nuevo Santander como de Texas y todo lo que sobrevino después de que él habitó estos lugares fue colaborador directo del coronel José de Escandón el colonizador de Nuevo Santander y antes pues provenía lógicamente de esos matrimonios de Marcos Alonso, Garza, Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla al igual que Don Francisco y Madero y bueno hay toda una historia generacional sobre la colonización de este nuevo reino de León que también repetimos pues fue golpeado desde sus inicios por tantos procesos inquisitoriales que terminaron de manera muy trágica en el estado de Texas pues es todo un personaje aunque sus descendientes pues acaban siendo desplazados y ya durante el periodo de finales del XIX pues terminan la mayoría de ellos ya en el lado mexicano aunque vienen las generaciones posteriores y ya en nuestros días del siglo XXI pues Texas o cuando menos el sur de Texas ha vuelto a ser habitado por muchos de los descendientes de Marcos Alonso, Garza, Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla así es que Blas María como un personaje colonizador y como antecesor de otro personaje que vamos a mencionar que también fue presidente de la República Mexicana que fue Don Venustiano Carranza de la Garza Don Venustiano nace en 1859 en Cuatrocínegas, Coahuila y muere asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla un 21 de mayo de 1920 tiene muchas, es una biografía muy rica, muy apasionante pero históricamente se le reconoce su gran virtud de la constitución que rige a México y que fue de 1917 Don Venustiano fue presidente desde el 13 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917 pero en este periodo hay que aclarar que alternaba su gobierno paralelamente con personajes de la Convención de Aguascalientes y fue presidente ya constitucional del 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920 que es cuando lo asesinan supo conservar una neutralidad muy inteligente durante la Primera Guerra Mundial y hay historiadores anglosajones que valoran su destreza para mantener a los norteamericanos fuera de la Ciudad de México aún en un periodo tan crítico como que ocurrió cuando la última intervención norteamericana a México y Don Venustiano también pues fue hijo de Doña María de Jesús de la Garza Garza a su vez ella de otros personajes y viene a dar generaciones anteriores ya también a Marcos Alonso de la Garza Faljón y Juana de Treviño y Quintanilla y para no hacer muy largo este video también vamos a hablar de Juan Epomuceno Cortina este hombre que que hereda buena parte de las tierras tejanas de Blas María de la Garza Falcón pues también venía de Marcos Alonso Juan Epomuceno Cortina más conocido como Cheno Cortina nace en Camargo, Tamaulipas un 16 de mayo de 1824 y muere en Azcapotzalco en la Ciudad de México un 30 de octubre de 1894 de alguna manera también si no hecho prisionero en toda la extensión de la palabra sí aislado e imposibilitado por el gobierno de Díaz para venir a su región extraoficialmente se le conoce como guerrillero contra la república recién o reciente república de Texas y luego contra los estados confederados de América pero realmente fue un hombre que sufrió el desplazamiento y el desposeimiento de su tierra que vino generando toda su rebeldía pues Juan Epomuceno Cortina aunque no lleva el apellido ya de la Garza pero su madre fue Estefana Gosescochea de la Garza y ya por su pulinia materna viene a dar tanto a Blas María de la Garza Falcón como a Marcos Alonso de la Garza Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla pues por último está otro personaje que aunque tiene una biografía mucho más controvertida para poder llegar a Marcos Alonso Garza Falcón está José Manuel del Refugio González Flores que nace en un rancho perteneciente a Matamoros Tamaulipas un 17 de junio de 1833 y muere en Chapingo del Estado de México un 8 de mayo de 1893 fue presidente de México del 1 de diciembre de 1880 hasta el 30 de noviembre de 1884 fue un gran militar con muchas batallas ganadas y se destacó se destacó sobre todo en las dos grandes intervenciones en la norteamericana y en la francesa participó repito en la intervención norteamericana del lado mexicano lógicamente en la revolución de Ayutla contra Santana entre 1854 y 1855 que es cuando Santana es desterrado un personaje de triste memoria para la historia mexicana participa en las guerras de reforma o de los tres años entre 1858 y 1861 en la lucha de los liberales contra los conservadores estamos hablando de la etapa de Benito Juárez participa defendiendo a la república mexicana en la segunda intervención francesa entre 1861 y 1867 tiene labor destacada en el sitio de Puebla en la batalla de Miahuatlán en la batalla de Carbonera en la batalla del 2 de abril en la toma de la ciudad de México en la revolución de la Noria en la revolución de Tuxtepec y en la batalla de Tecoac que es cuando pierde uno de sus brazos estas últimas de Tuxtepec en 1876 y en 1877 entra junto con Porfirio Díaz triunfante a la ciudad de México es participante directo del plan de Tuxtepec o de Palo Blanco firmado en esta parte de Tamaulipeca el 21 de marzo de 1876 pues José Manuel del Refugio es hijo de Doña Eusebia Flores Garza Capistrán hay una serie de confusiones en su genealogía sin embargo hay muchas investigaciones al respecto y hay trabajos muy bien elaborados sobre su origen y es nacido como dije en Matamoros en alguno de sus ranchos aledaños a Matamoros llamado El Moquete tiene un acercamiento muy directo a la región Cantábrica en las generaciones de sus sobre todo de sus abuelos hacia atrás pero finalmente por el lado materno viene también de la familia de la Garza que aunque hay lagunas lagunas genealógicas todos los archivos religiosos conservados dan a Marcos Alonso de la Garza Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla como podemos ver desde el siglo desde el siglo 18 hasta el siglo 20 la descendencia de Marcos Alonso Garza Falcón y Juana de Treviño tiene personajes que que fueron notables en la política y en la milicia de la República Mexicana y con biografías muy densas bien pues quise hacer notar estos personajes este con una biografía que claro no no hicimos más que tocar aspectos bastante generales y mínimos de ellos pero lo que me importa es este ver su tronco común con con los geniarcas del Nuevo Reino de León Marcos Alonso de la Garza Falcón y Juana de Treviño y Quintanilla pues muchas gracias amigos de Recuperando Historias por este por su tiempo y por y por esta este escuchar este breve video que espero sirva como 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 base para ahondar en toda esta información gracias de nuevo y nos escuchamos en próximos videos hasta pronto hasta pronto